Bueno gente, hoy les traigo un nuevo video, hoy a pedido de ustedes por comentarios que estuve teniendo ya sea en el video anterior en donde les pregunté si querían ver un unboxing de cómo viene, qué partes componen la neumática, me lo pidieron bastante, leí todos los comentarios, me escribieron por instagram también y bueno vamos a estar viendo todas las partes, todos los componentes que vienen en este kit, este es un kit de VAO de 12 milímetros con sistema iSystem que lo que hace no es solamente que el auto pueda bajar y subir por ejes sino que también pueda subir y bajar por rueda, eso ahora lo vamos a estar viendo, así que bueno nada, vamos a arrancar y vamos a ver todas las partes que lo componen. Bien, acá tengo una de las tantas cajas que hay y vamos a ver cuál es esta. Bien, bueno, tenemos cañería de 8 milímetros que es para los relojes que bueno después vamos a estar viendo. Y tenemos de 12 para lo que serían los crumones. Acá tenemos las manquetas, también son de tevado y creo que ya vienen modificadas para que el amortiguador calce bien. Este no viene en el kit, no viene incluido. A mí me lo ofrecieron y bueno, pues en algún momento tengo que modificar ya sea mangueta o plato, para que el auto baje más el laburo sobre estas y no sobre las originales del auto. Bien, acá hay una y acá está la otra. Bien, en esta caja tenemos los dos pulmones delanteros. Bueno, por lo que estuve leyendo, por comentarios y nada, experiencias de compañeros, de amigos que tienen suspensión neumática son mucho más rígidos, más duraderos y de mejor calidad que los Castor. O sea, según la experiencia de otros. Pero bueno, compré lo que me recomendaron. Los dos pulmones, estos son los delanteros. Bueno. Acá tenemos las dos masas para las manquetas, dos masas nuevas. Los rublemanes, los dos rublemanes. Y bueno, hay una, metales, arandelas, no tengo idea. Bien, esto es todo acá. Ahora, los amortiguadores delanteros. No sé si se verán, pero también todos desde abajo. Vamos a empezar a dejar por acá. Qué más, qué más. Por acá. Esto yo ya lo abrí y lo pegué con cinta de papel que era el ruble que tenía mano. Y bueno, acá. Acá saco un reloj. Tenemos el reloj. Y dentro, bueno, tenemos un portalámparas. La lamparita. Y el soporte para agarrar el reloj a alguna parte del vehículo. Bien. Por acá. Por acá tenemos la trampa de agua. Bien. Y tenemos el preso estato. Que su función es que cuando detecta que tenemos poco aire en el tanque de reserva, activa lo que sería el compresor. Bueno, lo tengo acá. Por acá tenemos el compresor. Este no venía con cinta de papel como se ve acá. Este venía todo bien embalado. Lo que pasa es que yo no me aguanté y le tuve que abrir. bien. Sacamos por acá. Por acá. Y bueno. Tendríamos acá lo que sería el compresor. Bien. Tiene la maquera, todo el tema de cables. Por este lado también trae un filtro. No lo voy a sacar porque está pegado y nada. Lo dejaré. Bien. A ver esto. Por acá. Última cosa de esta caja. Es el sistema. Hay sistemas. Bien. Bien. Acá tendríamos el control. Por un lado. La central. Y bueno. Bueno cabalitos. Viene en nueva caja de madera. Viene embalado. Como ahí dice. Suspensión Tebao. Bien. Voy a acercarlo. Esto es lo que sería el control. Bien. Acá tenemos para bajar. El auto. Por ejes. Esto es delantero. Esto es trasero. Y acá tenemos lo que es para bajar el auto. Por rueda. Delantera a izquierda. Trasera a izquierda. Delantera a derecha. Trasera a derecha. Nada. Si quieren que haga un video explicando cómo funciona. Una vez que ya lo tengo colocada. Píganmelo. Bien. Lo que tiene el sistema de sistemas. Este. Que nada. Como les mostré recién. Vamos a poder bajar el auto. Ya sea. Por eje. O por ruedas. Bien. Bien. Por acá. Tenemos lo que sería. El tanque de reserva de aire. Bien. Eso. Un simple tanque. No sé la cantidad de litros. No busqué que tiene. Pero. Nada. No tiene nada. No tiene nada raro. Tiene. Lo que sigue el soporte. Eh. Un soporte acá. Por si se le quiere poner el bloque de válvulas. Y bueno. La entrada acá. Que yo la tapé. Para que no entre nada raro el tanque. Bueno. Tenemos. Lo más pesado. De todo esto. Por lejos. Acá dentro tenemos. Envalado. Bien. Lo que vendría a ser. El bloque de válvulas. Esto es un 8 a 1. Bien. La verdad. No tengo idea. Para que sirve. extraño. Eh. Ah. Lo voy a chamuyar. No sé que función cumple. Eh. Si no lo sabe. Y. De último. Cuando la vaya a instalar. Le pregunto. A Falu. Que es el instalador. De Freddy Garage. Que me explique. Y se lo escribo. Y se lo pongo en el comentario. De cuál es la función. De cuál es la función. Escrio. O sea. De acá. por ahí les nieto, pero el tanque viene acá, al bloque, y de este bloque, por estas salidas, iría a los pulmones, mi suposición, porque es la única forma de que el aire llegue a los pulmones, mi suposición es esa, cualquier cosa se lo voy a dejar en los comentarios, ahora o cuando lo vayas a instalar, lo dejo a probar, y por último tenemos los acortiguadores traseros con los pulmones, vamos a abrirlos, bueno amigos, vamos a abrir uno, como para que lo vean, y acá tenemos el amortiguador trasero, este bueno, ya está armado con el pulmón, acá iría, faltaría la casoleta todavía, pero bueno, a comparación del pulmón este, es que bueno, trae un tope menos, y bueno, todo esto lo compré en Freddy Garage, en particular yo lo compré con Facu, que voy a estar dejando solamente el número de Facu en la descripción, aunque en la pantalla esté apareciendo lo que va a ser un banner, que va a tener su Facebook, de dónde son, los chicos son de Don Bosco, y su número de teléfono, yo hablé con Facu, me fui hasta allá, me mostró su auto, me mostró otro más que estaba entrando al taller, que también tenía suspensión neumática, me explicó con esos dos autos, y nada, se agradece porque se tomó su tiempo, me explicó todo, y automáticamente, que me explicó todo, agarré, dejé la seña, y tardaron unos 15, 20 días, que es lo que él me había dicho, y nada, hacen envíos a todo el país, aceptan depósito bancario, nada, comuníquense con ellos, llámenlo, díganle que van de mi parte, tutoriales BWGOL o PUPI, la tienen re clara, la tienen atada, aparte de suspensión neumática, 20 y colocación, venden, si no me equivoco, colocan senón audio, no quiero mentir, ventas de suspensión a rosca, o sea, suspensión regulable, y nada, comuníquense con ellos, que la tienen atada, le van a hacer explicar muchísimo, mejor que yo, yo solamente quise hacer un pantallazo de todo esto, y bueno gente, si les gustó el video, por favor ponganle me gusta, suscríbanse, para alguna parte de la pantalla, yo voy a estar dejando el Instagram, así que nada, saludos. ¡Suscríbete al canal!